hola chicos vamos con la intro te delate suscríbete a franco el escenista y aprieta la campanita para que youtube te notifique mis videos tambien a mi apell Jeanette miembro aqui puedes ver los beneficios 他們 suscribe a KimbieFramppo lo monta suscríbete y aprieta la campanita tambien sin mas pero primero comencemos con el video y de nuevo chicos aqui tenemos una paleta mini y esa es la mía y una paleta Shuu no un buen sorpresa como una paleta shit es ésta el huevo yo no está derritiendo te recomiendo que lo abro a saber porque hace calor y esto está de chivis no se rompió se rompió ya se come así bueno me lo voy a comer con la cuchara ahí no agarró nada la cuchara ah, ahí me agarró y se me cayó ¿cómo te lo comí todo aquí, oh? toma bueno, vamos a abrir el dulce de Minyan ahora pero acá lo comas todo no, pero hay que abrirlo por María para que la gente lo vea como es me lo ha sido pero no te lo, no lo me das no, no lo voy a perder esta paleta la voy a dejar aquí a ver, ¿qué color es la tuya, Maya? es el rosado pero yo no lo quiero a mí, yo no lo quiero comer no lo voy a perder yo no lo voy a perder yo no lo voy a perder bueno, chicos, recuerda dejar un like y una subición no, pero pepa lo haces yo sí, no, pero no la melas salimón y bueno, bueno, chicos, recuerda dejar un like y una subición chao oh, qué buena idea mira mira y si luego el blanco y chocándote nooo crash at my place baby you're back needs to say i keep a check nooo nooo